Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una vieja sartén y la vamos a convertir en un bonito objeto de decoración. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Para este vídeo vamos a reciclar una sartén muy similar a esta. Así que si tienes sartenes viejas, no las tires que las podemos reciclar. Para empezar vamos a pintar la parte redonda de la sartén con gesso blanco de American Deco Art. El gesso es una imprimación que nos va a permitir aplicar pegamento o cualquier otro tipo de producto sobre la sartén sin ningún problema. La pintamos por delante y por detrás y la vamos a dejar secar. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Y con un pincel húmedo voy a dibujar el contorno de la parte redonda para que me quede más o menos igual. Después voy a romperlo por ese contorno que he dibujado con un poquito de agua. También voy a quitar las capas blancas de detrás. Me voy a quedar solo con la capa decorada de la servilleta. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro de la servilleta hacia afuera. El pincel tiene que estar bien cargado de pegamento para que la servilleta no se rompa. Y lanzar siempre la pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a pegar la servilleta en la parte plana de la sartén. Ahora vamos a pintar el interior de la sartén y el borde con la pintura acrílica de American Deco Art en color árbol verde. Con una pequeña esponja vamos a ir aplicando la pintura verde por todo alrededor de la servilleta para ir integrándola. Yo he cogido el color verde porque creo que le va muy bien al estampado que tiene la servilleta. Pero tú puedes coger el color que más te guste o el que mejor combine con la servilleta que hayas elegido. Como veis voy metiéndome suavemente con la pintura por la parte de dentro de la servilleta para integrar los colores. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades y tienes el enlace en la esquinita de tu pantalla para suscribirte porque ahí también subo videos nuevos todas las semanas. Así que suscríbete para no perderte nada. Con la misma pintura verde vamos a pintar el interior de la sartén. Como recordaréis habíamos puesto gesso blanco con lo que no vais a tener ningún problema a la hora de que la pintura acrílica agarre. Para la parte del mango vamos a utilizar la pintura multisuperficie de American Deco Art Metallics en color oro. Vamos a aplicar una capa de esta pintura, la dejaremos secar durante un par de horas y aplicaremos una segunda capa para que quede el dorado bien intenso. Como toque final y para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Para terminar voy a colocar un lacito de color verde y lo voy a pegar con silicona caliente. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis hemos convertido una sartén que estaba para tirarla en un bonito objeto de decoración. Así que espero que te haya gustado, como siempre déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.